Sigo soñando con que eres tu cuerpo Sigo pensando como en realidad te encuentro Sigo soñando con que eres tu cuerpo Sigo pensando como en realidad te encuentro Sigo soñando con que eres tu cuerpo Sigo pensando como en realidad te encuentro Analizando como yo robarte un beso Para demostrarte el amor que llevo adentro Sigo soñando con querer tu cuerpo Sigo pensando como entrar y ya te encuentro Analizando como yo robarte un beso Para demostrarte el amor que llevo adentro De la línea lo que traigo es de mode, de mode, con flow y mi gozo Mami lo que quiero es acción Que tú te existes con mi show Wow, te ves bien radiante Farta que lo muevas de una forma elegante Y adelante, ma, voy a provocarte y no hay más na Hoy yo pienso secuestrarte Tu piel me acelera y no sé si es por mirarte No sé si es por la forma que tú tienes de tocarte Y adelante, ma, voy a provocarte y no hay más na Hoy yo pienso secuestrarte Sigo soñando con querer tu cuerpo Sigo pensando como en realidad te encuentro Analizando como yo robarte un beso Para demostrarte el amor que llevo adentro Sigo soñando con querer tu cuerpo Sigo pensando como en realidad te encuentro Analizando como yo robarte un beso Para demostrarte el amor que llevo adentro Y ahí es, déjate llevar Ahora es que esto empieza lo que me vaya a quitar Y ahí es, déjate llevar Déjate llevar por el sonido del timbal Y ahí es, déjate llevar Ahora es que esto empieza lo que me vaya a quitar Y ahí es, déjate llevar Déjate llevar por el sonido del timbal Dembo, como pa' que rompa el hielo con flow Mami, tú sigues cogiendo vuelo Alócrate, anda, suéltate el pelo que conecta Eres envidioso, cógeselo Dembo, como pa' que rompa el hielo con flow Mami, tú sigues cogiendo vuelo Alócrate, anda, suéltate el pelo que conecta Eres envidioso, cógeselo Sigo soñando con tener tu cuerpo Sigo pensando como en realidad te encuentro Analizando como yo robarte un beso Para demostrarte el amor que llevo adentro Sigo soñando con tener tu cuerpo Sigo pensando como en realidad te encuentro Analizando como yo robarte un beso Para demostrarte el amor que llevo adentro El Nuni, en la pista, Paddy el varón Desde Colombia y Puerto Rico El Nuni, ¿quién más? El Nuni, ¿quién más?